François Hollande, rotundo en la ciudad de Calais. El presidente francés ha señalado que el campamento con miles de refugiados e inmigrantes en los alrededores de esta ciudad, conocido como la jungla, debe ser desmantelado completa y definitivamente. Ha añadido que todos ellos serán trasladados a centros de recepción repartidos en todo el país. Además ha recordado que el Reino Unido tiene obligaciones con los franceses. Quiero reiterar mi determinación de ver a las autoridades británicas tomar parte en el esfuerzo humanitario que Francia ha estado haciendo aquí y que seguirá haciendo en el futuro. Unas palabras que ha pronunciado en la gendarmería de Calais, en la que es su primera visita a esta ciudad como presidente. Mientras tanto se está construyendo un muro en torno a la carretera de acceso al puerto para dificultar a los inmigrantes el abordaje de los camiones que se dirigen a los ferries que cruzan el Canal de la Mancha hacia el Reino Unido.